Hace 32 años llegué aquí a este mismo taller como electricista de subestaciones, en el cual, bueno, durante todo este tiempo me he desempeñado aquí, excepto 8 años que estuve cumpliendo misión, o sea, salí para la República Bolivariana de Venezuela el 10 de marzo del 2010, a raíz del sabotaje del sistema eléctrico en Venezuela, y bueno, allí me desempeñé como jefe de todas las plantas de transformadores de distribución. Todo trabajo, cuando se hace con amor, implica un sacrificio. A raíz que, bueno, retorné de mi segunda misión, bueno, se me encomendó la tarea de asumir la dirección de aquí, o sea, la responsabilidad del jefe de taller de aquí de transformadores, y bueno, partiendo de todas las limitaciones que tenemos con la escasez de recursos. Aquí en la provincia de Pinar del Río, a partir del azote del ciclón, se dañaron más de 800 transformadores de distribución. Llegamos a recuperar 630 transformadores de esos transformadores que se retiraron de los distintos municipios de la provincia. El 50% de los transformadores son recuperables. Los recuperamos, y bueno, y la satisfacción, bueno, de verlos en el patio del almacén, y que vengan los municipios y tratar de cubrir las necesidades de las afectaciones a los clientes en las circunstancias que estamos viviendo, que son circunstancias bien difíciles. Al desfile del 1 de mayo vamos con mucho compromiso con el pueblo. Primero, pues, la situación electroenergética que tiene el país, los niveles de insatisfacción que tiene el pueblo por los molestos apagones, pero siempre estamos aportando el granito de arena. Siempre estamos tratando de, con las innovaciones, con las ideas, con las cosas, transpolar sueños y transpolar experiencias para tratar de que el sistema electroenergético tome, retome su nivel de confiabilidad y, bueno, que el pueblo sienta de que en el sector eléctrico, en el sector de energía y mina, tiene personas que se ocupan de ello. Sabemos cuánto implica para nuestro sector tratar de darle un servicio de calidad, un servicio de excelencia a nuestro pueblo y, bueno, tratar de disfrutar del desfile, que, bueno, que es una real afirmación de que vamos por más y de que estamos aparejados al proceso que estamos viviendo en estos momentos a pesar de las dificultades. Siempre va a poder contar la revolución con personas como yo y con mis compañeros de trabajo que también tienen un compromiso y están prestos a servir y no hay horario para trabajar.